El plan de acción nacional 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 Yo escuché la vez anterior que tuvimos una acción en Atoyac de Álvarez Escuché de parte de los comerciantes Que era el mismo presidente municipal de Atoyac de Álvarez Quienes dijeron van a venir los de Ayotzinapa y van a quemar, van a cerrar, van a hacer desastres, van a hacer situaciones En Tecpan de Galeana yo no he sabido si Crisóforo Otero, presidente municipal lo haya dicho, tampoco he sabido que los comerciantes de Tecpan lo hayan dicho Entonces pues nosotros estamos tranquilos, sabemos que estamos ejerciendo nuestro derecho de manera tranquila, pacífica y en eso estamos ¿Han analizado ustedes la posibilidad de la paz de la paz de la paz? ¿Han realizado ustedes la posibilidad de alguna tregua durante el mes de diciembre sobre todo por el periodo vacacional? No lo hemos analizado, de hecho nosotros la toma de decisiones la hacemos en las asambleas, lo hemos comentado muchísimo, los compañeros, algunos muchos, nos han dicho no en el periodo vacacional, sino que ya de inmediato. Y bueno, hemos también tenido discusiones en ese sentido, de ver hacia dónde vamos, cómo vamos y vemos hoy, hoy vemos que estamos cansados de que el gobierno nos siga diciendo la misma historia. Hoy, ayer en una escuela primaria, nos hacían el comentario sobre las cuestiones que tienen que ver con acciones radicales, como es la quema de los coches, de los autobuses, nosotros les decíamos, bueno, no podemos justificarlo, pero tampoco lo podemos reprobar, ¿sí? Vemos nosotros que esa gente que perdió a su hijo, que perdió a su sobrino, a su primo, a su hermano, están de alguna forma manifestando su inconformidad y bueno, sería mucho, muy lamentable para nosotros, para todo el país, para nuestro estado de Guerrero, para el municipio de Tecpan de Galeana, que nos ocurriera como ocurrió con Lucio Cabañas, que los compañeros fueron más radicales y los compañeros tomaron las armas. Nosotros hacemos un llamado nuevamente a las autoridades de todos los órganos de gobierno, a quienes tienen en sus manos el poder para encontrar o para decirnos dónde están nuestros compañeros y que ojalá lo hagan. Nuestra propuesta, nuestra exigencia sigue siendo la misma, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos el 27 de septiembre. Ayer, comerciantes del tianguis ambulante en este municipio dieron a conocer que debido a las movilizaciones y manifestaciones de protesta, sus ventas se vieron a la baja 50% por lo que urgieron al gobierno estatal que se establezca un mecanismo que permita a los comerciantes y prestadores de servicios trabajar durante el próximo periodo de vacaciones de diciembre. Gracias. 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 Gracias.